No, no, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Azra, ¿peleaste con Zeng? ¿Pasó algo en el trabajo? Señora Bombo, la quiero mucho, usted lo sabe, ¿verdad? Yo también te quiero, mi niña hermosa. Recuerdo el primer día que tomé sus manos. Me dijo, no me sueltes. ¿Acaso estás pensando en dejarme ahora? ¿Vas a rendirte? No, claro que no, yo... Es que yo ya lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Lo de su enfermedad. Ahora lo entiendo todo. La lucha por su familia, que se preocupe tanto por ellos. No se preocupe, la gente supera las enfermedades todo el tiempo. Va a ponerse bien, estoy segura. Yo lo perdí todo. Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano. Ustedes... es lo que más quiero. No puedo perderla también. No puedo perderla también. Debes calmarte, mi niña. Aún no me has perdido. Mi tratamiento va muy bien. ¿Qué dice el médico? Dice que hay que operar. No sé si mi cuerpo podrá soportarlo, Dios sabe. Por favor, no, no diga eso, por favor. Estamos haciendo todo lo posible. Escucha, yo no quiero tener preocupaciones. Quiero que mi familia se una antes de partir. No esté triste, por favor. Tranquila, está bien, está bien. Son solo lágrimas de alegría. Qué vergüenza. Escucha, amiga, ¿por qué se lo dijiste? No fui yo quien se lo dijo. Que Dios te proteja, que Dios te proteja, lo juro. ¿Quién te lo dijo? El señor Asmi me lo dijo. Asra, mira, quítate esos pensamientos negativos de la cabeza. Escúchame bien. Tú y yo compartimos el dolor. Caminos de tristeza y miseria. Pero solo Dios sabe lo que hace, estoy segura. Por favor, no pierdas la fe, mi niña hermosa. Por favor, no llores. Basta de llorar. ¿Puedes limpiar mis lágrimas? Está bien. No más lágrimas. Estoy llorando solo por causa tuya. Señora Bon Bon. ¿Su familia tiene conocimiento de esto? No les he dicho. Creo que debería decirles. Mire, tienen derecho a saberlo. Si supieran, se comportarían diferente con usted. Yo no quiero la lástima de nadie. Yo amo a mi familia. Solo quiero que todos sean independientes. Eso es lo único que quiero. Entiendo, entiendo, pero... No le dirás nada a nadie. Este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Zen tampoco debe saber nada. ¿Entiendes, querida? Me lo prometes, Azra, por favor. Está bien. Si eso es lo que usted quiere. No le diría. Si eso es lo que usted quiere. No le diría. Si eso es lo que usted quiere. No le diría. No le diría. No le diría. Y el mejor de mejor de las mangas. Es que suerte el presidente de uno... ¿A la verdad?